Nunca improvisé tan alto la ocasión que es oportuna para besar a la luna y sin ningún sobresalto. Por eso yo no me exalto y de una forma genial esta idea no habitual que realizo en la jornada será la primer fallada que es intercontinental. Desde que vivan como Uruguay queremos ser algún día para poder celebrar como ahí nuestra independencia. Nos saludó un fallador con sentimiento profundo desde otra parte del mundo nos desplegaba su amor. Los saludo con amor pero digo en mis ideales, entre mis versos cabales, aplaudan como una espiga y que sea por antiga, siempre de los orientales. Como el marido en el rango uruguay, en penas uruguayas hay, al fin que al cabo hermanos somos, el salario uruguay. Es lindo estarte abacando, la verdad que me cautiva, el verso desde acá arriba con la cámara filmando. A todos voy saludando y mi verso lo subraya y ni de arriba se calla. Y le pido en los albores que vivan los pasadores, viva la tierra uruguaya.